Hoy no sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió. No sé, soy como el quito perro, pero su amor me confundió.